Amistades, buenos días. Hoy día voy a hacer una sopita a la minuta. Sopita criolla. Honestamente no sé cómo se llama, pero si ustedes por ahí la sacan, me la dejan en comentarios, por favor. Voy a echarle un poco de aceite. La carne molida que... No, la carne molida también. Cebollita. Psss. Es que me vas a hacer reír. Psss. Psss. La cebolla. Vamos a echarle... Ajo. Un poco de pimienta. Comino. Aquí panca. Que fría bien la cebollita. Y le vamos a echar la carne. Esta carne está congelada. Se supone que debería estar desconcelada. Está congelada. Pero no importa. Con el calorcito ya se va... Pero ustedes procuren hacerlo con carne que esté descongelada. Así van volviendo. Si está congelada, no hay problema. Van volviendo la carnecita. Miren. Y así van volviendo. Y así van sacando un poco de carne. Y así van sacando un poco de carne. Le voy a echar este sazonador de carne. Una sustancia de carne. Para engañar a la gente que lo va a tomar y crea que me ha salido bien. Ya está. Después de freír bien esta carnecita. He pelado cinco papas. Las he picado a la mitad. En cuatro. Las he picado en cuatro. Y... Lo he hecho ahora. Miren. Le voy a echar agüita al vidrio. Vamos a dejar amistades que de un hervor. Vamos a dejar que de un hervor para echarle los fideos. Ok. Amistades ya pasaron cinco minutos. Y voy a pasar a echarle los fideos. Y voy a pasar a echarle los fideos. Son estos los que tengo. Que son tallorín delgado. Tallorín delgado creo yo. A ver. Lingüini grosso dice. Lingüini grosso. Add one. voy a probar si está bien está delicioso, está en su punto vamos a dejar que de un árbol que sancoche bien el fideo para echar ahí ya está deriviendo el agua así que voy a aprovechar y meterle el huevito miren el fideo todavía está cruz pero ya va a estar, ya va a estar de lo que es, esta sopa se ve aquí para el frío en Perú estamos con un frío de amistades así que esta sopita no nos cae mal déjenme en comentario, por favor yo no sé honestamente si sopa la minuta, sopa criolla ¿cómo se llama esto Juan? sopa la minuta sopa la minuta, seguro voy a seguir ahorita acá he dejado todo limpiecito miren ve, está ordenadito he lavado esta ciruela para esperar que madure porque está un poquito dura así que la voy a dejar ahí hasta mañana será pasado o ya cuando madure me la como para todos obviamente he dejado lavadito todo acá estos ajos los voy a licuar ya más tardecito pero así se ve mi cocina amistades está todo lindo bueno amistades, ahí les dejo la receta paso a paso de esta sopita si en su país de donde me estén viendo hace calor esperen a que se enfríe y se la toman pero si está haciendo frío como aquí en Perú así calientita les cae de apelo ¡Gracias!